El excarcelado político Carlos Valle hace poco retornó del exterior en donde realizó las denuncias de su captura y las torturas que vivió él y su hija en la cárcel. Y fui atendido por Alexandro Álvarez del Mesén y Pilar, que fueron los que representan al CIDH en el ámbito latinoamericano. Tive una entrevista en más de dos horas donde volví a iniciar la denuncia ahora en la OEA, en el CIDH, contra estas dos personas. Llevé copia con el sello recibido del Ministerio Público y la respuesta fue que muy buena iniciativa haber viajado hasta la OEA en Washington. Y también me citaron, tuve una cita con el Alexander Sadler del Comité del Senado de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, donde también fui entrevistado por aproximadamente una hora. Y más que todo la acusación fue contra el Estado de Nicaragua, aparte de la persona. Y ellos estaban interesados en la situación de Nicaragua. Y los asesinatos últimamente que se han estado dando en el norte del país, principalmente Ginoteca y Metagalpa, de manera atroz, fui específicamente, me referí acusando al Estado contra esos asesinatos masivos en Nicaragua. Y aparte de eso, me reuní con las organizaciones de la comunidad nicaragüense en Miami, principalmente, donde hay aproximadamente unas 11 organizaciones, me reuní con cada una de ellas, participé en plantones, participé en foros, participé en actividades de diferentes organizaciones. Creo que los muchachos y la gente nicaragüense que está trabajando en los Estados Unidos están haciendo muy gran esfuerzo por apoyar la lucha en Nicaragua. Yo creo que los nicaragüenses debemos de tomar en cuenta el exilio que está ahí, que está en los Estados Unidos, porque son los que están, de cierta manera, patrocinando o apoyando de manera humanitaria a descarcelados políticos, a víctimas. Carlos Valle recordó que no debe de haber ningún preso político en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.